Buenos días a todos, le damos la bienvenida en este horario atípico, pero bueno, es la posibilidad que teníamos de encontrarnos de vuelta con Martín, que como decía recién cuando estábamos charlando, se siente uno más de la Fundación ya, porque realmente la disponibilidad que tiene Martín para sumarse a actividades que nosotros venimos inventando, es excelente, y le quería compartir acá un corto video cuando estuvimos en el 2019, visitando la sede central de HP en Silicon Valley con un grupo de las fundaciones donde Martín fue la primera vez que nos recibió, mostrándonos lo que era en ese momento, lo que sigue siendo hoy día HP. Así que de partida nada más este tema de agradecerle nuevamente a Martín su disposición, que el año pasado estuvo con la gente del Consejo de la Fundación, conversando de, apenas comenzaba prácticamente la pandemia para contarnos lo que ha sido la experiencia de HP y poder así compartir y que hoy está de vuelta para compartir con nosotros, en particular con Virgilio, esta charla para lo que esperamos, estamos viviendo como proceso inverso al que conversábamos el año pasado. Pero bueno, bienvenidos los dos, bienvenidos todos los que participan y comenzamos. Hola, buen día, gracias Albert, bienvenidos a todos, muchas gracias Martín por una vez más por esta posibilidad, este encuentro. Les invito a todos para que sea más dinámico, que a través del iconito de preguntas y respuestas que figura abajo, nos hagan llegar sus preguntas para que yo también se las vaya transmitiendo a Martín. Bueno Martín, estamos en un proceso histórico que ha cambiado el trabajo, el mundo del trabajo, oficinas y trabajo dejó de ser sinónimos y eso implica que tenemos cambios y las empresas nos estamos preguntando permanentemente cómo programar esta nueva normalidad, cuál va a ser, cuál es el punto óptimo, volver a las oficinas, quiénes, cuándo, todos, a qué oficinas, para qué. Y bueno, nos interesa muchísimo la posibilidad de poder conocer tu experiencia, cómo estás viendo vos desde tu panorama y desde la misma empresa, por supuesto HP, este mundo para poder pensar y ayudarnos a pensar y tomar decisiones. Nos están escuchando muchísimos gerentes, dueños de empresas, gerentes de recursos humanos, así que gracias Martín, te doy la palabra para que arranques, por favor. Gracias, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha nada más que se te escucha con la imagen que aparece, no es la tuya, porque aparece estabilizado el micrófono de la computadora, entonces no te vemos a vos, sino a tu foto. A ver, espera. ¿Se me escucha mejor ahora? Ahí está perfecto. Porque a veces estos auriculares me fallan, entonces siempre quiero tener un backup, pero ningún problema, vamos con estos y cualquier cosa me avisan si no se me escucha bien. ¿Ok? Perfecto. Bueno, lo primero, Virgilio y Alberto, como siempre, y Daniel que siempre está ahí apoyando la parte técnica también, lo primero que los que ya me conocen saben que nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la receta, de cómo hay que hacer las cosas, es un momento de muchísimo cambio, muchísima transición, donde permanentemente están cambiando las reglas de juego, y una de las cosas que también comparto siempre es que la realidad que uno vive, yo por ejemplo hoy vivo la realidad como compartían desde Estados Unidos, desde la sede de una compañía global, donde generalmente hay muchísimos recursos, donde hay una población con presencia en prácticamente todos los países, donde en mi responsabilidad actual tengo que lidiar con la situación de países como Argentina, de países de Estados Unidos, como también de Asia, y las realidades van cambiando, y las situaciones van cambiando también. Todos pensábamos que, por ejemplo, ustedes se pueden imaginar que en Estados Unidos, con el avance de las vacunas bastante avanzada, uno hubiera pensado que para esta época del año, uno podría estar implementando una política de regreso a la oficina más estable, y la realidad es que no. Bueno, estamos viviendo situaciones en distintas partes del país, donde los casos de COVID también se están incrementando rápidamente por el variante Delta, con lo cual lo que quiero significar es, lo que yo les voy a compartir es un plan que hemos desarrollado en HP, que hoy no está implementado por las realidades que vivimos, o sea que mi objetivo hoy es tener una charla, compartirles un poco algunos de los aspectos que pensamos a la hora de pensar este nuevo normal que hemos hablado en varias oportunidades, y siempre teniendo en cuenta que no todos tenemos la misma realidad de negocio, no todos tenemos los mismos recursos, y no todos tenemos el mismo perfil de empleados y colaboradores que trabajan con nosotros, con lo cual algunas de las cosas que les pueda compartir son aplicables, y algunas otras no. ¿Les parece bien? Me parece genial tener esa hoja de ruta que están pensando, que se activará cuando llegue el momento, por decirlo así, pero nos puede ser muy valioso saber cómo estás pensando ese camino. Bien, yo creo que Daniel me tiene que habilitar para compartir mi pantalla. A ver si... Perfecto. No, compartí la pantalla equivocada. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, perfecto. Executive Summary. Muy bien. Bueno, y les pido disculpas, voy a compartirlo, obviamente todo en castellano, pero si alguna cosa me pierdo o se pasa, pregúntenme sin problema. Claramente el objetivo de toda organización en este momento es, a partir de todo lo que vivimos y todo lo que aprendimos, es implementar una política de trabajo híbrido, donde lo que es muy importante definir es dónde vamos a trabajar y qué tipo de trabajo vamos a hacer. Y nosotros lo hemos definido en función del tipo de empleados que tenemos, donde va a haber empleados que van a trabajar en el site, va a haber empleados que van a trabajar de forma, como lo llamamos, de forma colaborativa en las oficinas, y va a haber otros empleados que, a partir de ahora, van a estar trabajando en forma totalmente remota. Como para estructurarnos un poco, creo que no les estoy diciendo nada nuevo, pero todo lo que pensamos desde el punto de vista de la política lo pensamos en estas tres categorías. Una de las cosas que trabajamos muy fuerte con la gente que maneja todo lo que es la estructura edilicia, y de layouts de oficinas y demás, y la gente de IT, fue tener muy claro que, a partir de esta nueva política de trabajo en las oficinas, tenemos que tener claro cuál es el layout que vamos a tener en la oficina, porque obviamente hay determinadas oficinas donde se va a promover mayor colaboración, y donde no se necesita el tipo de layout que teníamos antes, donde cada empleado tenía asignado un espacio físico. Nosotros ya veníamos con un proceso de compartir en determinadas oficinas los espacios físicos, o sea que en algunos casos los cambios no son tan significativos, pero en otros casos tenemos que repensar el layout y acomodarlo para facilitar que, por ejemplo, haya empleados que vengan a la oficina dos o tres veces por semana, que los llamamos los flex, que no van a tener asignado un escritorio, no van a tener, siempre hablamos de, no van a tener las fotos de la familia en el escritorio, no van a tener todas, no sé, el mate y la bombilla y el termo eventualmente en su escritorio, pero en definitiva van a tener que tener la flexibilidad y vamos a tener que acomodar los espacios físicos para que la gente también tenga un espacio donde pueda guardar cosas, no las tenga que estar trasladando cada vez que va a la oficina. Otra de las cosas que pensamos fue la tecnología, la tecnología que necesitamos, porque una de las cosas que también hay que pensar muy bien es que va a haber situaciones donde va a haber más gente de la que posiblemente históricamente teníamos en un determinado espacio físico, en un determinado momento, que antes estaba más distribuido, entonces hay que pensar los aspectos de la tecnología, del Wi-Fi, de las conexiones, de todo lo que tiene que ver con asegurarse que la gente cuando llegue a la oficina pueda ser productiva y pueda trabajar en forma colaborativa con la gente que se tenga que reunir. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que durante la pandemia, es que me imagino le había pasado mucho, hay muchos software que se han desarrollado en los últimos dos años que facilitan muchísimo el trabajo de híbrido, donde, por ejemplo, todos nosotros podemos estar trabajando remoto, puede haber un grupo de la fundación que por algún motivo está en una fábrica, por ejemplo, y está la gente trabajando en la fábrica, y nosotros podríamos estar trabajando colaborativamente con espacios donde hay gente en la oficina y gente trabajando totalmente remoto. Uno de los temas que han escuchado mucho tiene que ver con garantizar que todo el mundo se sienta partícipe de este proceso, y una de las cosas que históricamente nos pasaba es que cuando había 8, 9, 10 personas en una oficina o en una sala de reunión y había uno que se conectaba por teléfono o dos que se conectaban por teléfono, me imagino que lo deben haber experimentado, ese uno o dos se sentían totalmente excluidos, cada vez que querían tirar un bocado les terminaban cortando, porque la dinámica en la sala hacía que los que estuvieran al teléfono, bueno, todas estas cosas, ahora que son más los que van a estar al teléfono o remoto, tenemos que estar más sensibles a la hora de tener software y tener metodologías que nos ayuden a que todo el mundo se sienta incorporado. Sin duda que los protocolos de COVID, a mi criterio, creo que hay algunos que van a quedar, creo que el tema de la limpieza, la higiene, creo que van a quedar por un tiempo, porque esta situación evidentemente no la estamos resolviendo de la manera que todos anticipábamos a esta altura del año, y sin duda que lo otro que ha cambiado mucho, ya ha cambiado, y anticipamos que va a cambiar también, tiene que ver con las reuniones presenciales que se hacen, los viajes que se hacen, me imagino que algunos de ustedes no solo viajan a nivel nacional, sino a nivel internacional, por temas de negocio, por temas de necesidades que tienen, y estas cosas, a partir de la tecnología que tenemos disponible hoy, y también creo que hay un oportunismo por parte de las empresas también, de decir, bueno, si pudimos aprender a trabajar de esta manera, en forma remota, también tenemos una oportunidad de reducir costo en determinadas áreas, y transferir ese costo o al resultado, o eventualmente pasarlo a invertir en otras cosas que tienen que ver con facilitar este trabajo híbrido y remoto. Y algo que nosotros también trabajamos mucho fue que a veces hay empresas, hay emprendimientos que no le dan la importancia que creo que le tienen que dar, que tiene que ver con el plan de comunicación. cómo comunicamos estos cambios, cuán rápido los implementamos, cuán frecuente revisamos cómo está avanzando, cómo se está adaptando la gente, y cuán flexibles y ágiles somos a la hora de ajustar los procedimientos y los procesos que hemos definido para entender que en definitiva la organización viene con nosotros, no nosotros vamos y la organización se va quedando, porque se siente que no tiene las herramientas, que siente que las condiciones no están dadas para hacer su mejor trabajo. Y digo esto, el apoyo a la gente y este foco en la comunicación y en el cambio, lo digo y lo enfatizo, porque yo creo que hay dos cosas que también están pasando, por ahí ustedes son más expertos en lo que ven en Tucumán y lo que está pasando con las empresas no solo en Tucumán, sino en la Argentina, pero es como que también la pandemia ha hecho que muchos repensaran muchas cosas desde el punto de vista del empleo, del compromiso con la empresa, de cómo me trata la empresa y cómo yo le devuelvo a la empresa. En algunas partes nosotros estamos viviendo un proceso donde la gente está eligiendo moverse e irse a otros lugares a vivir, a veces por una cuestión de costo, a veces por una cuestión de oportunidades, a veces por una cuestión de insatisfacción y esto está generando también una movilidad importante y esa movilidad lo que genera también es que uno tiene una empresa con cierta estabilidad y que de repente empieza a tener inestabilidad y empieza a tener problemas de productividad y empieza a tener problemas de retención, etc. Entonces me parece que darle foco e invertir tiempo en definir el qué y planificar el cómo son fundamentales para tener éxito en este proceso. Uno de los... Paro ahí porque me parece que como introducción sirve Virgilio, Alberto, dígame si quieren que siga profundizando o abrimos un poco la conversación. Me parece muy interesante lo que estás planteando, si querés seguir profundizando creo que sería valioso y después vamos por supuesto con un ping-pong de charlas de preguntas y respuestas. Dale, entonces como les decía definimos tres estilos de trabajo en función del trabajo que cada uno hace y definimos también el grado de flexibilidad que le vamos a dar a cada uno de los empleados. Recuerden que nosotros como empresa tenemos fábricas donde las posibilidades de hacer trabajo en fábrica que no sean presencial son nulas salvo para aquellos que son recursos de soporte para los procesos productivos pero en general la interacción la dinámica se da en la fábrica. Tenemos también muchos empleados de servicio a cliente de soporte a cliente donde nosotros hemos desarrollado mucha tecnología para dar soporte a las impresoras y a las máquinas más grandes a distancia pero la realidad es que todavía no hemos logrado reemplazar 100% el soporte de servicio para que sea a distancia con lo cual muchos de nuestros empleados tienen una dinámica flexible donde eventualmente no necesitan estar en nuestra oficina pero sin duda que necesitan estar en la oficina en las fábricas y en los negocios de nuestros clientes y después tenemos todas las áreas funcionales y las áreas de soporte donde hemos hecho un proceso importante de digitalización de automatización de pasar determinados procesos del mundo físico del mundo analógico del mundo digital y que obviamente nos permite todo ese proceso darle la posibilidad a los empleados de trabajar dos, tres veces por semana desde la casa y algo que para nosotros es muy importante desde el punto de vista cultural que me imagino que para algunos de ustedes también lo es este tema de que la gente sintió la falta durante este tiempo de estar en pandemia en la casa sintió un poco la falta así como ganó ciertas cosas sintió la falta del sentido de comunidad de la interacción del almuerzo en la cafetería para los que tienen en el cafecito digamos como para tener una reunión más informal con el equipo con el líder etcétera política que hemos definido una de las cosas que hicimos y llevó bastante tiempo y en algunos casos fue bastante discutido fue nosotros obviamente tenemos una estructura de cargos y salarios como como el HP tienen pero creo que otras empresas de mediano porte también lo tienen estructura de cargos y salarios donde nosotros revisamos cada uno de los cargos cada una de las familias de cargos para tratar de definir una pauta una política de cuáles son las familias que deberían tener una estructura más flexible o pueden tener una estructura más flexible y cuáles son aquellas familias que requieren de estar más presente en la oficina históricamente y creo que esto lo hemos compartido con grupos anteriores de la fundación HP desde hace muchos años viene promoviendo una cultura donde la gente tiene cierta flexibilidad para administrar su tiempo yo sé que a ver sin duda si vamos a la fábrica tenemos turnos y ahí no hay mucha flexibilidad porque los procesos productivos requieren de esa estructura y esa disciplina pero en general siempre le hemos dado la posibilidad a los empleados de tener flexibilidad a la hora de ingreso a la hora de salida de por ahí en algunos casos tener la flexibilidad de poder trabajar de la casa esto antes de la pandemia con lo cual una de las cosas que estamos previendo y protegiendo también es aún aquellos que por su trabajo requieran estar en la oficina cuatro o cinco días es algo que seguimos enfatizando y no queremos perder no queremos perder ese aspecto de la cultura donde que la gente no sienta que con esta política los que tienen que venir a la oficina más seguido y los que no que no se vea como que bueno los que vienen menos seguido ganaron y los que tenemos que venir a la oficina perdimos porque ahora perdimos esa flexibilidad me parece que son estos aspectos que la gente está prestando atención mucho es decir hubo un cambio tan importante en qué hacemos y cómo lo hacemos que esto debería ser pensado y previsto para que no haya no se prevea que unos ganan y otros pierden sino que definitiva no haya ese tipo de diferencias o percepciones equivocadas de por qué se hacen las cosas desde el punto de vista de de cómo pensamos todo el proceso de comunicación y de cómo armamos la estrategia de comunicación y de cambio obviamente teníamos estos pilares desde el punto de vista de qué íbamos a hacer algo al reducir y optimizar el espacio de oficina cuáles iban a ser las herramientas que íbamos a proveer desde el punto de vista de sistemas y servicios cuáles iban a ser los protocolos que los seguimos adaptando permanentemente porque como decíamos al principio estamos viviendo situaciones que hoy creemos que tenemos estabilidad y que podemos decirle a los empleados que no usen máscara en las inmediaciones de la oficina solo adentro y después nos pasa que suben los casos en determinadas áreas donde nosotros estamos y tenemos que pedir a la gente que ni venga al site y que solo los trabajadores esenciales vengan a la oficina mucho trabajo sobre los comportamientos mucho foco en trabajar con los gerentes y con los supervisores para que entiendan las situaciones diferentes que cada uno vive porque en definitiva recordemos que no solamente los empleados se tienen que adaptar a esta nueva normalidad sino que también los gerentes las gerentes tienen que aprender a gerenciar en este contexto y muchos de ustedes deben decir bueno Martín pero ya después de un año y medio casi dos ya aprendimos sí hemos aprendido creo que fundamentalmente a los golpes porque no nos quedó otra y nos tuvimos que adaptar pero me parece que vale la pena mirar para atrás y ver a ver cuáles son las prácticas que valen la pena reforzar y seguir manteniendo y cuáles son aquellas que hay que tener un poco de cuidado porque si se siguen manteniendo yo hablo desde la experiencia que tengo ¿no bien? y por ahí Virgilio Alberto ustedes me dicen mira Martín acá fue un poquito diferente pero una de las cosas que permanentemente escucho en conversaciones focus group que hago me reúno con gente ayer tuve por ejemplo una charla con un grupo de invitados la gente no da más la gente siente que esto este nuevo esta nueva normalidad le sacó tiempo de la familia le sacó tiempo de tomar el desayuno de tener que estar 24 por 7 permanentemente conectado de que no hay como que se rompió un poco la estructura que había antes no digo que no digo que todo el mundo trabajaba de 9 a 5 de 8 a 6 o de 8 a 5 pero hoy es como que se amplió el espacio el horario de trabajo hay poco respeto de determinadas cuestiones más que nada de nivel personal y la gente en la medida en que ve que sus supervisores gerentes directivos están 24 por 7 están conectados y esperan que las respuestas sean inmediatas todo el tiempo genera hacia abajo un comportamiento donde la gente no siente que puede decir che pará yo los jueves a las 7 salgo a correr o sea no esperes que te responda justo en las 7 y me pones una reunión a las 8 de la noche cuando yo como temprano yo sé que vos comes tarde pero yo me parece que son cosas que vale la pena conversar y trabajar con el grupo gerencial porque en definitiva creo que hay comportamientos que producto de la pandemia y de poner la empresa primero y salvar todo lo que había que salvar y demás hemos descuidado un poco posiblemente la salud y el bienestar de la gente y me parece que hay que asegurarse de que de entender que hay cosas que son extremas que son de urgencia que son situacionales a partir de lo que vivimos en la pandemia y hay cosas que se empiezan a normalizar un poco y que hay que tener cuidado de que no se mantenga pero bueno viendo que ya invertimos 20 o 25 minutos si les parece hay mucho contenido me gustaría por ahí volver sobre el contenido pero me encantaría si podemos profundizar un poco más intercambiar y escuchar también un poco las preocupaciones y las preguntas del grupo perfecto gracias Martín por esta primera parte me pareció súper interesante esta cuestión que planteaste del agobio que están sintiendo muchos colaboradores porque no hay límite no hay horario la contraparte de eso ¿cómo son las métricas del home office? ¿la gente está siendo más productiva menos productiva igual? ¿cómo lo están viendo ustedes? la respuesta sincera es que ha caído la productividad ha caído la productividad y a veces es difícil encontrar el porqué ¿no? porque en algunos casos tiene que ver con antes la dinámica en la oficina hacía que determinadas cosas pasen y hoy la tecnología por más de que nos encanta Zoom y estamos súper metidos en esta cultura del Zoom hay cosas que son muy difíciles de resolver en forma en forma a distancia nosotros por ejemplo en nuestro caso y me imagino que algunos deben tener la misma situación este año no ha sido una excepción de lanzar nuevos productos este año no ha sido una excepción de por ejemplo cerrar partes del negocio ¿no? porque había que dejar de invertir en ciertas áreas para poder invertir en otras todos esos procesos antes ¿no? por ejemplo para comunicar una decisión y para que la gente entienda cómo lo estábamos haciendo y para tener sensibilidad de cómo la gente estaba reaccionando teníamos la posibilidad de tener a la gente junta bueno ahora como dice mi jefe mi jefe dice todas las llamadas de Zoom son una transacción uno va al Zoom para una transacción ¿no? y algunos le ponen un poco de 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 emoción algunos le ponen un poco de colaboración de interacción pero en general es tenemos que resolver este tema ¿cuáles son las opciones? como que hay mucho foco en en la resolución y hay gente que se siente que no tiene toda la información que no tiene a quién preguntarle que necesita encontrar un espacio en su agenda para llamar a Alberto y decirle che Alberto viste la reunión que tuvimos con Virgilio la verdad no entendí lo que está esperando de mí antes terminaba la reunión y yo lo tenía Alberto a un metro y decía che me quedé con esta duda bueno entonces ahora requiere una transacción todas esas cosas tienen un impacto en la productividad tienen una tienen impacto en los tiempos tienen impacto en en las dudas que se generan y alguien podría decir bueno Martín pero tuvieron la oportunidad estuvimos en el Zoom les pregunté diez veces si tenían alguna duda sí bueno pero la gente se distrae la gente apaga la cámara y no sabe si está o no está como que hay muchos aspectos de este de este mundo donde nos distanciamos un poco de la interacción y de la por ahí de una de una relación y nos metimos más en una transacción que hace que respondiendo tu pregunta sí hemos visto un impacto en la productividad por eso por eso es que por un lado estamos con mucha ansiedad de poder volver a este nuevo normal porque sabemos que aún en este nuevo normal también va a haber cosas que van a tener un impacto en la productividad pero hasta que no podamos vivir ese nuevo normal se nos hace muy difícil encarar resolver entender lo que pasa pero respondiendo a tu pregunta sí se ha visto un impacto en la productividad y es paradójico porque uno dice la gente está cansada agotada han hecho un esfuerzo gigante y aún así los resultados desde el punto de vista de productividad tampoco están lo cual plantea dos desafíos no uno Martín hablaba recién del tema de trabajar para que la gente no perciba que perdieron los que tienen que seguir haciendo presencial frente a los que tienen la flexibilidad en realidad eso se puede dar dentro de la misma compañía pero también se está dando entre compañías digamos hay compañías que hoy están plenamente en presencial frente a aquellas que tienen flexibilidad y aparece como una cuestión de decir puedo empezar a perder recursos por esta opción antes acá en Tucumán elegía a la gente por horario corrido frente a horario cortado y hoy día es presencial frente a frente a flexibilidad ¿qué cosas por ahí han pensado para hacer para que la gente que hace presencial no sienta que está perdiendo digamos de alguna manera? Bueno te voy a dar un ejemplo voy a partir de un ejemplo muy concreto que tenemos en HP que tiene que ver con el mundo del software ¿está bien? que me imagino que todos en este proceso de digitalización y de todo a través de la tecnología no nos quedó otra que o contratar más o seguir contratando los que teníamos o eventualmente ampliar nuestra cartera de proveedores que nos pueden proveer estos servicios y que seguramente viven los mismos problemas que nosotros vivimos con lo cual a veces hacer outsourcing no es la resolución porque por ahí al que le outsourceas tiene los mismos problemas que si lo estás incorporando internamente obviamente el que tiene el outsourcing por ahí tiene más masa crítica tiene más experiencia tiene más años y uno está permanentemente evaluando si contratar directo o contratar indirecto en nuestro caso como ustedes saben HP es una compañía que la gente la asocia con computadoras y con impresoras y una de las cosas que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de negocio estamos invirtiendo mucho como muchas otras compañías es cuando vos tenés un negocio que está muy comoditizado te das cuenta que para poder seguir creciendo y tenés un liderazgo en el mercado importante buscás negocios con mayor margen buscás negocios buscás meterte en como nosotros utilizamos el ejemplo por cada libro que se vende si un libro vale 15 dólares o 10 dólares nosotros participamos en una partecita muy pequeña del libro muy pequeña que es la impresión del libro y aunque ustedes me imagino que lo saben pero la parte del costo del libro es lo mínimo del libro hay mucho bueno cuestión nosotros estamos pensando cómo hacemos para empezar ampliar y en vez de no es que nos queremos convertir en un editorial pero sí estamos pensando cómo agregamos servicios a esa cadena de valor que genera desde que el escritor escribe el libro hasta que se imprime poder participar más todo eso es puro software todo lo que nosotros podemos hacer del proceso de trabajo el ejemplo concreto es nosotros salimos al mercado a buscar más ingenieros de software y no solamente en Silicon Valley pero en muchos países del mundo nosotros competimos con las empresas más reconocidas que son empresas de software entonces cuando vamos al mercado y le decimos HP te quiere contratar la gente dice no yo voy a Google voy a Facebook voy a Twitter voy a no es como que voy a las empresas y nos pasa que a la hora de atraer ese talento nosotros planteamos una política de 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 este nuevo normal nosotros somos muy como organización históricamente somos muy de de estar en la oficina de de la cultura de HP tiene mucho que ver con estar en la oficina y nos pasa que la gente dice che mirá yo estoy entre una oferta para trabajar totalmente remoto y vos me estás pidiendo que vaya al site para interactuar con los ingenieros de hardware que son los que fabrican las impresoras no con lo cual Alberto para responder tu pregunta eh las condiciones del mercado por lo menos en determinadas capacidades y determinadas eh especialidades eh hacen que vos tengas que repensar cómo vas a hacer para cumplir tus objetivos de negocio y una de las cosas que nos está pasando es todo muy lindo pero a la gente de software para nosotros poder seguir atrayendo ese perfil con el que que competimos con empresas que tienen mucho más atractividad que nosotros tenemos que tener mayor flexibilidad y esto vuelve al ejemplo que yo te daba al principio que es uno tiene que estar permanentemente repensando y revisando la estructura y la estrategia que tiene de cómo aborda estos temas porque te podés encontrar con que sí, tenés una política espectacular pero vas a buscar la gente y la gente no viene ¿por qué? porque tiene una y otra cosa que también nos obliga a nosotros desde el lado de la administración o de la gerencia que es si nos estamos si estamos experimentando este tipo de desafíos donde la gente empieza a elegir determinadas cosas tenemos dos opciones o vemos de adaptar algunas de nuestras prácticas algunas de nuestras políticas e incluso algunos de nuestros procesos para que por ejemplo jornada corrida jornada ¿cómo le decís? la otra ah, cortada la jornada cortada vos te veas en la situación de decir che la gente se nos está yendo porque nuestro competidor nos está trayendo bueno por ahí hay que repensar el tipo de la forma en que trabajamos en los procesos de trabajo que tenemos para facilitar que la gente también pueda trabajar en esa jornada yo creo Alberto que la no hay una única respuesta a esa pregunta yo lo que sí creo es que en función de cuál es el objetivo que uno tiene de negocio qué es lo que qué es lo que necesita y cuáles son las capacidades y habilidades que necesita tiene que estar repensando esto y algunos podrían decirme bueno Martín pero yo tengo un proceso productivo que yo no puedo trabajar no puedo tener gente que se me va en el medio del proceso productivo bueno habrá que pensar cómo cómo empiezo a atraer a la gente que digamos qué beneficios qué incentivos pongo para atraer a la gente que necesito y que se puede adaptar esa jornada y en vez de tratar de hacer cualquier cosa por retener a los que se quieren ir tengo que poner mi foco y mi energía en ver cómo adapto mis políticas de atracción para atraer a la gente que se va a quedar porque ese es otro tema Alberto que nosotros también estamos viviendo que es si vos no podés garantizar que determinadas condiciones se van a mantener la gente te va a aceptar una buena oferta un día y si vos no cumplís lo que le si quedate tranquilo esto lo vas a poder hacer y después no lo puedes hacer se te va entonces me parece que requiere de una permanente revisión por parte de la dirigencia de la gerencia decir uno qué tipo de políticas tenemos qué tipo de perfiles necesitamos y cómo nos aseguramos de cumplir con nuestros objetivos y qué cosas tenemos que adaptar para asegurar de no tener una permanente inestabilidad en nuestra fuerza laboral que no nos permita cumplir con nuestros objetivos perfecto se entiende perfectamente el desafío martín te quería preguntar esto pone necesita otro otro estilo de liderazgo otra forma la gestión el management de la empresa esto de medir lo que importa de alguna manera antes también se medía las horas que una persona estaba en la oficina o por lo menos muchas empresas lo hacían esto ha cambiado hay nuevas metodologías que están surgiendo de management que se tuvo que adaptar porque hay nuevos aprendizajes nuevas maneras de controlar gestionar de liderar que nos podés comentar al respecto si la verdad que se habló se escribió mucho de este de este tema porque y creo que también hay un tema generacional que hay que que hay que meter no en este contexto generaciones donde durante muchos años se acostumbraron a liderar y supervisar a través de lo que ven y otras generaciones que se acostumbraron a evaluar y medir en función de lo que se produce de lo que llega y hay creo que hay generaciones que se han adaptado más rápido hay industrias que se han adaptado más rápido a partir de la evolución de la tecnología y de cómo la tecnología se fue incorporando en los procesos de trabajo de cada organización yo lo que sí veo es que hay muchos gerentes supervisores que les cuesta mucho adaptarse a esta nueva forma de evaluar el trabajo de los empleados y yo lo digamos lo que nosotros empujamos y promovemos mucho es invertir que creo que históricamente no se invertía lo suficiente pero hay que invertir mucho tiempo en definir y tener muy claro cuáles son los objetivos ¿está bien? de cada ¿no? pensando estoy pensando bien al nivel de un supervisor con su empleado con su equipo de empleados ¿está bien? tener muy claro los objetivos pero históricamente se ponían objetivos bueno este objetivo es para todo el año no eso ya no sirve porque como tenemos esta falta de interacción y de permanentemente digamos darle continuidad y ver las cosas que se producen y demás uno tiene que empezar a desintegrar un poco esos objetivos muy macro y muy muy grandes y empezar a estructurarlos en cosas que sean más medibles porque más medibles más tangibles más de corto plazo donde vos por un lado como supervisor definís claramente cuáles son las expectativas el qué y el cómo cómo esperás que la gente entregue y qué es lo que esperás que la gente entregue pero al mismo tiempo tenés que construir una relación de confianza donde no podés estar mandándole un chat un texto un whatsapp permanentemente y tenés esto y cuándo entregas esto y lo tenemos o no que también esta vorágine del covid generó esta locura de esto antes lo hacíamos en una semana ahora me lo pedís en 24 horas por qué tanto y también generó mucho malestar en la relación entre los empleados y los supervisores con lo cual yo ahí también lo que lo que veo que se está poniendo mucho mucho hincapié es en tener reuniones más periódicas establecer la transacción de revisión ¿no? bueno nos juntamos en el chat dos minutos no 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 vos esta es una reunión para ver cómo estoy avanzando en el trabajo que me pediste ok otra de las cosas que también estamos promoviendo y requiere de trabajo es no me pongas reuniones tan seguidas que no me da ni tiempo para prepararme para la reunión entonces vos querés vos querés un reporte de cómo estoy avanzando en lo que estoy haciendo bueno dame una semana en una semana me preparo tenemos la reunión y te cuento cómo estoy avanzando entonces como que hay un el cambio para mí que se está dando a partir de toda esta dinámica de transacción es por un lado mejor definición de expectativas y objetivos en cosas más tangibles hay la dinámica de la periodicidad en la que revisamos el progreso más planificación ¿está bien? y también el espacio que hay que darle a los empleados de comunicación de decir che ¿cómo vas? ¿cómo venís? ¿estás pudiendo? ¿tenés los recursos para poder cumplir con los objetivos? ¿tenemos que ajustar algo? me parece que requiere más disciplina más planificación más comunicación porque antes estando todos en la oficina había mucho que se llenaba en los espacios más informales donde el gerente o el supervisor veía mucho más este tipo o esta persona está trabajando full lo veo está ahí no tengo ninguna duda que está avanzando cumpliendo este se toma recreo cada dos por tres tengo que llamarlo y decirle claro está bien que te tomes recreo pero aseguremos no de entregar lo que necesitamos eso se perdió entonces me parece que requiere más disciplina y más planificación a la hora de gerenciar por supuesto y en temas de esta cuestión de que se perdió mucha la interacción personal humana de estar compartiendo el mismo lugar de oficina y que eso requiere alguna tecnología ¿qué tecnología ¿qué aplicaciones qué programitas porque por ahí hay cosas muy simples no te estoy hablando para una corporación muy grande sino para algunas para las pymes ¿cuáles son los recursos que más se están usando además del Zoom que lo has nombrado varias veces para promover esta interacción los reportes a ver hay dos te diría dos herramientas que usamos con mucha frecuencia uno es Microsoft Teams que promueve a diferencia de Zoom que Zoom también tiene chat pero Microsoft Teams lo que nos permite es integrar nosotros tenemos todo el office entonces nos permite integrar colaborativamente hay gente que está trabajando en un documento entonces ¿no? lo podés editar lo compartís como que hay mucho de colaboración y de compartir a partir de Microsoft Teams y el otro la otra herramienta que si les interesa les recomiendo se llama Miró por ahí algunos ya la conocen la incorporaron es una herramienta que replica el pizarrón la pizarra la replica y donde en forma digital tengo una idea la pongo tengo otra idea la armo otro quiere compartir che me parece que nos faltó esto bueno poné veámonos no la dinámica de la pizarra y del pizarrón esta herramienta Miró lo facilita mucho así eso son como dos así concretas que se me ocurren que estamos usando bastante y nos han ayudado para para no perder un poco la la interacción la colaboración y tratar de reemplazar lo que vivíamos antes en el espacio de oficina todos Perfecto Mirá Roberto nos hace una pregunta te hace una pregunta dice leí que hay un modelo incipiente que considera tres partes la oficina la casa y un lugar intermedio en la oficina participa el grupo grande pero en el lugar intermedio se junta parte del equipo o un equipo específico se juntan por cercanía geográfica ¿lo han analizado? Sí la verdad que nosotros lo que lo que estamos planteando y esto también depende de por ejemplo si estamos hablando de grupos de ventas o grupos más de ingeniería pero por ejemplo creo que lo que menciona es nosotros nosotros lo que estamos facilitando es mucha gente que está trabajando prácticamente remota que va y se la pasa visitando clientes y no tiene necesariamente un motivo porque puede hacer todos los reportes desde la casa y demás una de las cosas que sí estamos facilitando es que para reuniones de de estrategia para reuniones de de revisión de prioridades y objetivos de de revisión de una cuenta en particular que requiere tener varias personas si estamos facilitando que esa gente se pueda reunir en por ejemplo en una oficina de WeWork o una oficina que no es su oficina HP pero que a partir de y voy a abusar de la palabra a partir de la transacción que necesitan y que se y que es mejor que se vean interactuar pueden contratar un espacio de oficina para tener esa colaboración tener esa sesión de interacción que porque porque la realidad es que nosotros también hemos reducido espacio de oficina en muchos lugares donde antes esa gente sí podía ir a la oficina de HP para tener esa reunión y ahora no entonces lo que lo que no lo que no preveemos es que creo que antes se hacía mucho más era mucha gente que trabajaba totalmente remoto y trabajaba totalmente de la casa antes como que había más más viajes periódicos donde la gente se reunía creo que eso a partir de la pandemia es como que se reemplazó pero pero sí el modelo híbrido dentro del híbrido donde vos facilitas a un grupo de empleados que pueda ir a una oficina temporaria para lograr un objetivo sin tener ningún compromiso adicional de infraestructura edilicia de tecnología sí perfecto tenemos dos preguntas también que son complementarias por eso la voy a leer a las dos juntas y Matt Consulting dice ¿qué prácticas de gestión de personas fueron las que más tuvieron que resignificar repensar romper viejos paradigmas y Ariel Sánchez dice ¿cómo se trabaja el cambio cultural que generan todos estos cambios y la nueva modalidad de trabajo más flexible? bien yo creo yo creo que para responder un poco de la forma en que nosotros encaramos todo proceso de cambio cultural siempre empezamos de atrás para adelante y qué significa de atrás para adelante nos ponemos a pensar y hacemos reuniones con los empleados y con los gerentes para definir qué significa digamos si pasamos por este proceso si tuviéramos que decir que este proceso fue exitoso ¿qué diríamos? ¿no? partir del final de decir cómo la gente se va a sentir cómo vamos a trabajar y a partir de ahí de atrás para adelante empezamos a pensar cuáles son los aspectos cuáles son las prácticas cuáles son las prácticas de gestión cuáles son las prácticas de liderazgo que tenemos que adaptar para que ese éxito para que la gente sienta que hemos logrado ese objetivo de cambio y si yo me pongo a pensar en las cosas que hemos adaptado hemos adaptado desde el punto de vista de más allá de lo que compartí de cómo gerenciar y de cómo definir objetivos hemos también cambiado la frecuencia con la que seteamos sesiones de comunicación hemos cambiado en muchos aspectos el contenido entendiendo que falta esta interacción y esta sensación de sentido de pertenencia hemos incorporado a reuniones que antes eran meramente de bajada de línea o de bajada de comunicación hemos incorporado mucho espacio de preguntas y respuestas de de la informalidad de digamos si la gente hubo un feriado o si se tomó vacaciones no como tratar de reemplazar lo que se perdió con los mecanismos y recursos que tenemos ¿no? eh me parece que que hubo mucho mucho de eso un incremento fenomenal en los espacios de comunicación hemos incorporado también nuevos recursos para que la gente tenga sus escapes y tenga sus vías de comunicación que no sea por la vía formal ¿no? porque acuérdense que antes cuando la gente tenía algún problema eh en las empresas donde hay área de recursos humanos bueno se llenaba la oficina de de gente y bueno y ahora toda la gente está en reunión toda la gente está en Zoom entonces como que y antes había grupos de empleados que se querían reunir con alguien entonces iban todos juntos en el recreo y se juntaban como que también buscamos generar mecanismos donde la gente tenga vías de comunicación a través de no sé usamos una herramienta que es Yammer que también permite que la gente pueda compartir cosas que están pasando en la organización y que de alguna manera se escalen otra de las cosas que hicimos para facilitar este cambio es nosotros antes teníamos encuestas anuales de clima después pasamos a chequeos trimestrales y durante la pandemia teníamos chequeos todos los meses todos los meses teníamos la sensibilidad y la temperatura de lo que pasaba la organización y en todos los chequeos que hacíamos agregábamos algunas preguntas que nos permitían saber cómo estaba la organización cómo se estaba adaptando qué necesidades tenían qué recursos tenían y creo que también lo otro que hicimos fue invertir mucho tiempo en conversar con los gerentes de lo que estaban de lo que estaban pasando darles cursos darles guías de cómo liderar en estos procesos difíciles cómo ayudar a los empleados a resolver temas que estaban impactando en la productividad y después lo otro que también Virgilio hicimos que creo que invertimos muchísimo a diferencia de otros años es en darle a la gente herramientas también para digamos de entrenamiento porque una de las cosas que también vimos en este proceso de cambio es que mucha gente se empezó a sentir fuera del proceso no tengo las herramientas para mantenerme digitalmente activo no tengo la educación yo siempre mi trabajo lo hice manualmente y ahora me pedís que lo haga digital me cuesta me cuesta me lleva más tiempo entonces también creo que uno como organización y nosotros hemos invertido también pero bueno yo entiendo que es una cuestión de recursos también pero a la pregunta de qué hemos hecho también invertimos mucho en ayudar a la gente que sienta que la organización también le estaba proveyendo de herramientas para adaptarse a este mundo digital y que no sientan que se estaban quedando fuera creo que esas fueron cosas que trabajamos pero desde arriba hacia toda la organización y creo que ayudaron pero no resolvieron todo porque yo les cuento esta experiencia y con todos los recursos de HP no quiero que crean que está todo resuelto está todo hecho y está todo espectacular funcionando los desafíos creo que los tenemos todos y hay muchas cosas que todavía hay que seguir trabajando bien perfecto tengo dos preguntas más que han hecho José Orlando Santillán pregunta una cosa que creo que es muy interesante que cómo ve la posibilidad de trabajo remoto desde Argentina para Estados Unidos con contratos online para grandes empresas como HP no freelance sino trabajo remoto propiamente dicho si la pregunta es puntualmente Argentina ahí podemos estar una hora hablando y creo que Alberto ya conoce mi visión de lo que ha pasado en los últimos años que lo ha desincentivado un comparativo que te puedo hacer para tratar de responder es nosotros tenemos un centro de desarrollo de software en la universidad tecnológica en Puerto Alegre donde a partir de lo que yo comentaba de las necesidades de software nosotros ampliamos la plantilla en Brasil en Puerto Alegre y movimos trabajos que estaban en Estados Unidos y los movimos a Brasil y lo mismo hicimos en Bangalore o sea que si la pregunta era más Argentina específico yo creo y lo dije el otro día en un foro separando los aspectos políticos de nuestro país que darían para tres horas más yo creo que se abren oportunidades para la Argentina desde el punto de vista del talento y desde el punto de vista de la combinación de talento y costo para promover trabajos que puedan emigrar de otros países a la Argentina porque efectivamente hay muchos trabajos que con el talento que hay en Argentina se pueden hacer en forma remoto y creo que combinando talento y costo a muchas compañías esto les serviría pero no puedo dejar de compartir algo que me costó mucho aceptar cuando me vine acá me costó y al principio me peleaba con todos y les explicaba ustedes no entienden la Argentina la Argentina la tienen que entender y yo les explico la verdad y me decían Martín nosotros operamos en todo el mundo hemos gerenciado operaciones en todo el mundo y hay cuestiones estructurales de largo plazo de Argentina que son imprevisibles y entre poner gente en Argentina y poner gente en otros países preferimos hacerlo en otros países y me daban todos motivos por los cuales a mí me costaba responder o sea si la pregunta era puntual lamentablemente esa es mi visión y como argentino me da posiblemente tanta bronca y tristeza como ustedes pero es de lo que vivo yo desde acá es lo que se vive que se puede sí que hay potencial sí pero hay que hay condiciones que a veces generan muchas dudas desde el punto de vista de largo plazo que que como el mundo es tan grande y se hizo tan chico los países que dan más garantías y más estabilidad por más grandes o chicos potentes o menos potentes que sean terminan ganando esos puestos de trabajo siento más competitivos por supuesto en ese sentido es triste pero te entiendo perfectamente el planteo y a propósito de esto una pregunta si quieres casi es complementaria de la anterior que es de Germán Soria Germán hace una pregunta como pareciera que está hecho para la Argentina pero a mí me interesa hacértelo desde el punto de vista global porque soy director global de recursos humanos de Jure Packard dice Germán ¿alguna ley ampara el no regreso a la presencialidad? ¿Qué hacer con las personas que se niegan a ello? ¿Qué tiene que haber pasado en países que quieren que vuelvan o no vuelven? ¿Hay leyes? ¿Cómo están gestionando ese tema? Más allá de las leyes el que hacer cómo gestionar eso te diría que hay dos grandes desafíos desde el punto de vista de recursos humanos relaciones laborales uno es la negación a volver y otro más inmediato y más vigente es la negación a vacunarse y el impacto que tiene yo no me quiero vacunar y yo como empresa exijo que la gente vuelva a trabajar vacunada con lo cual está relacionado con el primero que es vos no te querés vacunar pero tenés que venir a trabajar vacunado con lo cual vas a trabajar de tu casa no vacunado que no es una posibilidad la verdad hasta ahora y tenemos operaciones en todos los países o en muchos países del mundo no está resuelto no tengo conocimiento de cómo las empresas están resolviendo este tema de yo no quiero volver que no sea un despido es decir porque hay una realidad viene alguien que no querés que se vaya y te dicen no quiero volver y puedo seguir haciendo mi trabajo de mi casa y vos le decís insistís que lo tiene que hacer la oficina y ahí está la decisión de bueno te tengo que despedir porque no me queda otra como empresa si yo te exijo algo y vos no lo querés hacer yo tengo la opción de despedirte y el empleado tiene la opción de esperar a que vos lo despidas porque si no va a seguir manteniendo la relación laboral por supuesto Martín una pregunta operativa porque sabemos que tu agenda es complicada digamos o sea como está para poder seguir charlando un ratito más o ya tenés que sumarte a otra reunión no estoy yo estoy hasta las que son las 10 hasta la hasta la son 10 y media no hasta las 11 de ustedes estoy ah bien perfecto porque no sé si esto es una cuestión por ahí la gente no sabe vos en realidad estás manejando la operación de HP de recursos humanos desde Miami para la empresa que está en California digamos yo soy uno de los que le dijeron recursos humanos no vuelve a la oficina y la verdad que quedarme en el estado más más caro de Estados Unidos y más lejos de mis seres queridos y de y de mi familia me me incentivó a moverme y hoy estoy trabajando 100% remoto tengo algunas bueno que ahora se cancelaron pero tenía tengo unas visitas que tengo que hacer pero como ahora se cancelaron estoy trabajando 100% remoto haciendo mi trabajo desde desde como yo digo la ciudad de Latinoamérica más cerca a Estados Unidos que es Miami más que interesante ese tema yo le comentaba a Virgilio este tema y se me llama la atención digamos ese cambio que me habías comentado cuando charlábamos hace un rato en este tema en este tema de que todo tu equipo de recursos humanos directamente no vuelve o sea así es así es así es a ver pueden volver a la oficina digamos para aquellos que están trabajando cerca de una oficina de HP una o dos hasta tres veces por semana pero la realidad es que el trabajo que nosotros hacemos pasó a ser 100% virtual Martín yo te quería preguntar justamente sobre las oficinas dos preguntas una pregunta compleja si se quiere una es cuál es el sentido que tienen hoy las oficinas es decir se habla de como el resguardo de la identidad corporativa de la cultura es decir más que como solamente como lugar de trabajo como tiene otra función más simbólica y la otra es si están transformando sus oficinas si las están rediseñando pensando que sea un lugar más de encuentro que de box individual de trabajo correcto correcto o sea la primera pregunta de alguna manera la respondiste un poco que es efectivamente las oficinas se mantienen en parte porque las compañías no quieren perder esa identidad y esa posibilidad de que la gente identifique la empresa con un espacio físico que le da la idea de qué valoramos cómo somos qué beneficios tenemos y demás sin duda que tiene que ver con la identidad desde el punto de vista de la transformación y del rediseño del layout lo que está pasando es que vos ves una oficina que ya está cambiada y que está rediseñado el layout y ves muchos boxes pero de tipo para que cuatro personas se sienten y tengan una reunión espacios abiertos espacios cerrados ¿está bien? espacios donde dos o tres personas se juntan espacios donde un grupo más grande se junta ves oficinas hay mucho más oficina de reunión en el espacio donde antes eran puros escritorios uno al lado del otro donde empiezan a tener mucho más tecnología las salas de reunión tienen mucho más tecnología ahora de lo que tenían antes cámaras empiezan a tener cámaras para que todo el mundo que empieza a interactuar con equipos híbridos lo que yo decía hace un rato de asegurarse de que todos sientan que están participando que todos ven la dinámica que todos todo un tema de audio y video que con este mundo híbrido las oficinas tienen que mejorar significativamente porque si no lo que va a terminar pasando es más gente se va a sentir excluida de la que o en su defecto vas a empezar a tener dos reuniones la reunión de los que están en físico cinco en la sala de reunión y los otros cinco que ya son casi mayoría o tienen igualdad en número y empiezan a tener su reunión por Zoom con lo cual yo creo que eso también va en la medida en que tenga la tecnología adecuada eso no va a pasar pero yo lo que veo es que se está invirtiendo mucho en tecnología en las oficinas cerradas y en muebles en muebles que no es no es que ahora agarrás las sillas que tenías y las pones bueno y ahora ponerles una mesa en el medio y la pierna se no o sea tenés que repensar todo lo que es el espacio donde la gente se va a sentar y va a interactuar porque si no que va a pasar la gente no va a ir o sea para ir a la oficina y no tener un espacio para reunirme no voy a ir me quedo en mi casa si hay un trabajo individual lo puedo hacer en mi casa sería la respuesta y y si estoy incómodo voy a la oficina pero vos me estás incentivando a que tenga una reunión con mi equipo de colaboración no había una sala libre entonces lo que también nosotros hay un site que ya se implementó hay apps no sé exactamente cómo se llama pero se los voy a averiguar hay un app que implementaron en una de las oficinas que abrió que obviamente después la tuvimos que cerrar donde vos podés reservar la oficina con anticipación porque una de las grandes preocupaciones que había es che y si ahora que le decimos a la gente que puede venir a colaborar en reuniones viene todo el mundo cae a una reunión el miércoles y tenemos 5 salas de reunión y hay 6 grupos que vienen a reuniones y hay uno que se va a ir a la casa descalzo entonces armamos se implementó una app que permite que la gente sepa no solo para reservar espacios compartidos de colaboración sino también los pocos escritorios que empiezan a haber en la oficina para que la gente entre en reunión porque lo otro que pasa es vos incentivás a que la gente venga para una reunión de 2 horas pero pará yo quiero evitar el tráfico o quiero evitar tal cosa o tengo otra reunión tengo una reunión a las 9 y una reunión a la 1 no voy a volver a mi casa para volver a la oficina entonces quiero tener un espacio para sentarme y poder trabajar entonces reservar también el espacio individual con una aplicación que la puedan manejar del teléfono para asegurarte de que no tengas un caos que te pasa que los lunes y los viernes no va nadie y martes, miércoles y jueves va todo el mundo Martín con esto que decías que vas a compartir la aplicación después el nombre sabés que a mí me encantaría y sé que algunos de las empresas sociales de la fundación que están repensando todo esto por ahí hasta una visita virtual digamos a la oficina de HP con alguna filmación y por ahí compartí cuál es el equipamiento que están utilizando creo que puede ser tremendo si es que es factible bueno dale dejame que hable con los de real estate a ver si me ayudan con eso hay algunas preguntas que nos están haciendo que son también del estilo una de Ariel Sánchez que dice cómo se complementa el trabajo virtual con la necesidad de contacto personal entre los equipos es decir esta cuestión de esa necesidad básica humana de juntarnos de vernos de estar cerca y Josefina Gallo también dice cómo lograr cercanía con los colaboradores en el trabajo remoto es decir tenemos dos preguntas que contacto personal cómo lograr cercanía y a mí se me ocurría ampliar las dos preguntas con decir han hecho algo de networking digital virtual alguna cuestión social apoyar a las tecnologías para juntarse no para algo transaccional sino para algo humano y para algo simplemente relacional sin duda primero déjame hacer una disculpa pública a Josefina que le debo un llamado creo que como hace un año José te pido mil disculpas soy un mal amigo pero gracias por acompañarme y por hacer la pregunta la verdad que ha ido cambiando ha ido cambiando un poco lo que hemos hecho yo creo que los primeros meses y creo que el primer año de la pandemia hubo muchas actividades hubo muchas cosas que se hacían desde el punto de vista de la actividad más social de incluso en eventos se traía gente no sé desde eventos con ahora que está todo el Masterchef de moda hacer eventos de cocina hacer eventos de de juegos ¿no? de de estos juegos donde la gente participa compite y había premios como que hubo mucho de eso te diría el primer año y ya ahora es como que se agotó un poco eso ¿no? como que la gente bueno ya está ya aprendí a cocinar ya estoy cocinando en mi casa ya me cansé de cocinar en mi casa me cocino todos los días con lo cual no quiero otro curso de cocina como que también hubo cosas que se fueron agotando y creo que ahora lo que más veo de lo que hacemos para mantener el contacto es estas reuniones de espacios abiertos reuniones donde solo es para yo a ver por ejemplo yo tengo una reunión con mi equipo donde la reunión no tiene agenda y está prohibido hablar de temas de trabajo prohibido o sea es nos juntamos en Zoom para hablar de o sea eso como forma de compensar la parte más presencial y desde el punto de vista de la parte presencial hay estados o hay países donde ha habido un poquito más de apertura que en países donde había megas megas cuarentenas que iban a durar 15 días y duraban por la eternidad y la gente se guardaba y donde en esos casos hubo algunas actividades que por ahí una cena al aire libre un picnic al aire libre como que hubo algunas actividades pero pero creo que es como que pasó todo esa euforia de actividades de euforia de espacios para compensar la falta de lo 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 relacional y ahora es como que con el tema de la vacuna y con la expectativa de que íbamos a volver a este nuevo normal donde íbamos a poder hacer actividades grupales donde íbamos a poder juntar los equipos me parece que como se está postergando un poco ahora y la gente creo que está también un poco paciente y esperando que esas reuniones y esas actividades se puedan volver a hacer aunque sea al aire libre o en su defecto en alguna en alguna oficina que que se permita pero eso es lo que vi y lo que vivimos y lo que compartimos tratando de también siendo respetuosos de que al mismo tiempo la gente necesita esos espacios más de relación también la gente está cansada de 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 que de que haya tanta organización de cosas entonces como que hay que me parece que hay que encontrar un equilibrio y ojalá que una vez que tengamos un nuevo normal como decimos que podamos volver a esos espacios por ahí no tan frecuentes y no tan informales más programados más programáticos pero no perder eso que que la gente sigue necesitando y que en cada reunión de empleados no hay un empleado que no diga extraño esto y y esto es el 99% de los casos es extraño el cafecito extraño el almuerzo extraño la reunión con mi equipo extraño la actividad deportiva que organizaba la empresa y que nos juntaba porque la gente no dejó de participar en actividades pero había muchas actividades que a la gente le gustaba participar porque socializaba con la gente de la empresa y eso es como que es raro porque se perdió un poco porque las empresas trataron de mantener de dar el ejemplo de no generar y no motivar que la gente se junte pero la gente de alguna manera se siguió juntando en algunos en algunos ámbitos entonces como que la gente también está esperando que una vez que las empresas vuelvan a esta nueva normalidad queremos el torneo de fútbol queremos el torneo de esto queremos seguir encontrando espacios que nos permitan conectarnos y construir vínculos fuera del espacio de trabajo perfecto Martín yo estoy muy encantado con la charla que 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 tuvimos que estamos teniendo muy encantado creo que ha sido muy valiosa muy valiosa porque si bien el tamaño de HP en el mundo y vos como director global de recursos humanos de HP en el mundo has podido entender empáticamente hablarnos de cosas que no sean megacorporativas para empresas inmensas sino que todo nos ha sido útil ha sido muy llano en los ejemplos que has puesto y efectivamente todo lo que has hablado ha resonado en nosotros son los desafíos reales que nosotros también tenemos en empresas mucho más chicas y creo que fue absolutamente generoso y además valoro muchísimo la honestidad con la cual vos has planteado con esta cosa hasta de humildad es decir bueno las mismas dificultades porque hay búsquedas pero todavía a veces no hay respuestas como por ejemplo cómo satisfacer esta necesidad de humanos se hacen concursos se hacen cosas pero al final es como diciendo no los reemplaza no reemplaza el cafecito entonces bueno creo que ha sido extremadamente valioso para nosotros en la fundación del Tucumán tener esta oportunidad de charlar con vos y de que nuestras empresas puedan aprender y preguntarte es tremendamente valioso y vos nos haces sentir muy cercanos te sentimos cerca te sentimos parte de la fundación y valoramos muchísimo la relación que tenemos con vos y tu generosidad bueno Virgilio muchísimas gracias saben Alberto y vos saben que lo hago con muchísimo placer como dije al principio el día el día que pierda la humildad y que venga y les cuente el libreto corporativo no me inviten más porque ahí sin duda que voy a perder mi esencia que es desde el lugar que nos toca y siempre con con la transparencia y ser un 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 recurso más para la fundación de poder compartir lo que se vive en otra geografía pero sin sin dejar de entender la dinámica real local que que cada uno vive así que para mí tomo el desafío de Alberto voy a ver si puedo puedo organizar eso como para ver cómo hacemos el tour virtual y representar lo que lo que es esta nueva oficina y la aplicación de la política de la nueva HP denme un par de semanas a ver cómo lo armo y bueno y los dejo con ese mensaje yo creo que los desafíos están hay que estar permanentemente repensando revisando ajustando y no perder el contacto con la gente que que es el que es lo que nos ayuda a ajustar y adaptar nuestras prácticas en definitiva para cumplir con los objetivos que cada organización y cada empresa tiene así que gracias por la invitación y los dejo entonces que cierran yo empecé contando el tema que nos habías recibido en HP pero quiero contar otra anécdota que habla mucho de cómo sos y que cuando organizamos esa visita que en realidad es a partir de un contacto que nos genera Josefina que es una amiga común con Martín Martín me dijo che Alberto antes que vengan a la oficina me gustaría si podemos tener una cena juntos porque me gustaría conocer a la gente que viene a y tuvimos una cena donde se sumó también Federico Lavasec que que realmente fue tremenda ese viaje porque realmente hablamos de las cosas personales de cómo cada uno vivía y pero sobre todo me quedo con esta idea de que que había planteado che quiero conocer a la gente y es que de alguna manera esa esa característica personal tuya hace que uno se sienta muy cerca y que te valore mucho y te agradezco además de todo lo que nos has compartido a nivel conceptual perfecto así que muchas gracias me alegro me alegro que haya servido y gracias a todos por los comentarios ahí veo en el chat me alegro que que haya sido un buen uso del tiempo de todos gracias 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 a todos por acompañarnos chao gracias